La policía de Puerto Rico continúa la búsqueda del individuo que durante esta madrugada apuñaló a una joven de 18 años en el hospital San Antonio de Mayagüez y que iba vestido de médico y alegadamente logró burlar la vigilancia de la mencionada institución. Es por ello que se ha desplegado una campaña mediática a través de las redes sociales y también las pantallas digitales localizadas a través de todo el país para dar con el individuo. También puede dar confidencias a través del 343-2020 a la policía. Por otra parte, el epidemiólogo Johnny Rullán hizo al gobierno hoy a solicitarle apoyo a la Guardia Nacional ante una posible epidemia del virus del Zika aquí en Puerto Rico. Rullán ha sido enfático en la peligrosidad que tiene esto para mujeres embarazadas ya que podría causar microcefalia a los niños que nazcan. Rafi Rivera para tu noticia digital.